Gremios y empresas de Cali y el Valle se mostraron dispuestos a trabajar articuladamente para sacar adelante temas como tren de cercanías, batallones de alta montaña, obras por impuesto, turismo, educación bilingüe y también educación para el trabajo. Durante este encuentro la gobernadora del Valle aseguró que en materia de seguridad a la región hay que verla como un todo. La seguridad tiene que empezar por todo el Pacífico. Nosotros tenemos nuestra conexión con el norte del Cauca y ahí está todo el sur del Valle, pero no está el sur, sino la cordillera que va hasta Tuluá, pues todo el recorrido de la cordillera. Los 34 gremios y las siete cámaras de comercio y una gran cantidad de empresas coinciden en afirmar que están dispuestos a trabajar con la gobernación y la alcaldía de Cali para hacer alianzas público-privadas y así fortalecer la región. Que permitan llevar al Valle del Cauca, llevar a nuestra ciudad de Cali a unos niveles de desarrollo, de mejoramiento de empleo y sobre todo de dinamización de la economía. Lo que hemos propuesto es reunirnos periódicamente con la gobernadora, el alcalde para revisar los compromisos, las tareas y así mismo más seguidamente con los secretarios de las carteras de desarrollo económico, de turismo, agricultura, de planeación y hacienda para revisar el plan de desarrollo en primera instancia. Creemos que podemos aportar mucho para que haya un plan de desarrollo incluyente que realmente responda a las necesidades que tiene toda la población del Valle del Cauca y resuelva los desafíos que tenemos como departamento y como ciudad capital. Además, Lilian Francisca Toro busca acelerar obras de la malla vial para el Valle del Cauca. Hoy ya estamos iniciando la construcción de la prolongación de la ciudad de Cali hasta Jamundí, también la profundización de la vía de Versalles en Palmira, la iluminación de la doble calzada Cali-Palmira. Los gremios consiguieron en afirmar que tanto Eder como Lilian envían un mensaje esperanzador y que anima, pues ambos gobernantes tienen una visión de región y de país. Gracias. 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 Gracias.